Mendoza por la Alianza Unidos por Zacatecas PAN PRD Sostuvo un encuentro con educadoras del CENDI Emiliano Zapata en la colonia Lomas Bizantinas quienes celebraban su día trabajando al lado de sus alumnos Ahí Flores Mendoza refrendó el compromiso al sector educativo resaltando la labor que día a día realiza ese sector en la educación del Estado El candidato platicó con los alumnos del plantel y con las maestras intercambió puntos de vista respecto a la educación inicial así como a las necesidades que se tienen